La selección del Ecuador que clasificó en el grupo B del Mundial Sub-20 que se disputa en Argentina ya tiene rival para la próxima fase de octavos de final. Se trata de Corea del Sur, rival que eliminó en semifinales en el Mundial de Polonia 2019 a la tri y por eso es conocido este partido con sabor a revancha. Se jugará el próximo jueves 1 de junio, 16 horas hora Ecuador, en el Estadio Santiago del Estéreo a Corea del Sur que se clasificó como segundo en el grupo F. Ecuador ha mostrado ser un equipo muy fuerte en defensa donde solo ha encajado dos goles y ambos son remates de larga distancia, una tarea a mejorar en la tri. Sin embargo, Miguel Bravo tiene un problema para su encuentro ante Corea del Sur ya que están en duda Mikey De La Cruz y Cristian García, defensores de buen rendimiento que están siendo titulares. En este sentido, Yeltsin Erike jugaría como lateral izquierdo que actuó ya ante Fiji y Stanley en Valencia sería el central junto a Joel Ordóñez. Sin embargo, se esperará hasta el último minuto por ambos jugadores. ¿Qué piensan ustedes? ¿Afectaría directamente la ausencia de estos dos jugadores? Déjenos saber en su comentario. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.